¡Avísame! ¡Avísame! En tu habitación ¡Desnúdate y entrégate a mí en esta noche! ¡No ciego el control! En tu habitación Deslórame y siénteme Quiero hacerte mi mujer Lo primero que yo tengo en mi mente Entra por la ventana y en tu cuarto en volverte Suavemente Acariciarte y tocarte Nentamente El cuello me salte Provocarte, lograr excitarte Como te gusta que en el que yo te hable Suavecito, despacito A ti te gusta como soy contigo Si me das la oportunidad Me pones que tocar, contigo quiero estar Hoy me molesta la soledad No puedo aguantar, te quiero demorar Hoy me das la oportunidad Me pones que tocar, contigo quiero estar Hoy me molesta la soledad No puedo aguantar, te quiero demorar Hay algo de mi que te incomoda Póngelo claro mami, pa' cambiarlo ahora Yo lo que quiero es contigo una noche a soledad Y píjate en tu cama y lo demás que se joda Yo sé que tus amigas no me soportan Pero tú sabes que contigo voy a toa Dame una noche pa' volverte loca Y sentirás como este hombre poco a poco te devora Tú tienes el control en tu habitación Desnúdate y entrégate Déjame tú ya esta noche Yo siento el control en tu habitación Decorame y siénteme Quiero hacerte mi mujer Mamita tú me llamas rápido Me dejas saber la hora Pa' caerle yo Quiero asustarte con mi látigo Pa' que estés sintiendo el poder que te tengo yo Entra en pasión en tu habitación Y nuestro cuerpo se baña en el sudor Entra en calor sin hacer ruido Pa' que tu padre no se entere lo que se lo dijo Písame al celular Déjame saber la hora de llegar La asegura de que no me vayan a brillar Que contigo yo quiero estar Dale ma' y devórame Nunca pensé que nos vayan a escuchar Que tu padre no se vaya a levantar Que esta noche me sentirá Te quiero besar Tú la quiero probar Te puedo tocar Te quiero explorar No me pierdo el control Tengo habitación Desnúdate y entrégate Hazme tu día esta noche No me pierdo el control Tengo habitación Decorame y siénteme Quiero hacerte mi mujer Tengo habitación 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 Tengo habitación